Hola, conectar tu teléfono al carro no solo es un asunto de entretenimiento y de facilidad para comunicarte, sino un tema de seguridad también. Por eso los vehículos de Nissan vienen equipados con Android Auto y también CarPlay de Apple para que puedas conectar tu teléfono de la forma más sencilla y mantenerte comunicado y andar seguro. Para utilizar CarPlay en tu vehículo Nissan, lo primero que tienes que hacer es tener Siri habilitado en el teléfono y utilizar un cable certificado u original de Apple. Una vez que lo conectas, vas a ver cómo se hace la configuración. Inmediatamente vas a tener todas las aplicaciones de Apple o las más usadas en el teléfono. Aquí por ejemplo tenés el teléfono, lo pueden ver acá, tenés la aplicación de Apple Music. También tenés la aplicación de mapas, la de mensajes, la aplicación de Nissan, la de podcast y audiobooks, así como también tenés WhatsApp, Waze, Telegram, el calendario de Google, Google Maps por ejemplo. Todo en la pantalla de tu vehículo Nissan y lo único que ocupas es pegarlo con un cable al dispositivo. Además puedes controlar, puedes ver el tema de la señal, el nivel de batería y demás. Tienes muchísimas aplicaciones que puedes ir configurando y que te van a dar la posibilidad de, por ejemplo, aquí ver las notificaciones. Y vas a tener a Siri. Lo importante es que tengas Siri activado y así vas a poder disfrutar de los beneficios de CarPlay en tu vehículo Nissan.